Hola chicos, ya podemos retirar TheDogs. Es importante saber cómo podemos retirar. Muchas personas están preguntando qué es mejor, si retirar a una billetera de Tone o si podemos retirar a un exchange ya directamente. Aquí hay varias cuestiones. Para mí es mejor retirar directamente al exchange porque así ya no pagaremos comisiones. Si tenemos una cuenta de OKEX o de Bybit, podemos enviar directamente ya los Docs y si los enviamos a una billetera de Tone, una web 3 de Tone, cuando nosotros queramos retirar nuestros Docs, obviamente necesitaremos pagar gas, pagaremos 0.35 Tone para poderlo enviar a la billetera. Entonces es mejor enviarlo directamente a la billetera si ya la tenemos. Aquí el único problema es que si tenemos una billetera, tiene que estar verificada, tiene que tener KIC, pero en ninguno de los dos casos nos va a cobrar comisiones al retiro. No nos va a cobrar ningún FI, si no tenemos Tone en nuestra billetera en la actualidad, no hay ningún problema porque nos podremos pasar los Docs sin ningún gas o comisión de retiro. Solamente pagaremos gas cuando queramos retirarlo externamente a otro exchange. En mi caso yo tengo muchos años utilizando OKEX, entonces ya tengo mi cuenta, está verificada, entonces prefiero enviarlos ahí. Les explicaré cómo retirar a una billetera y cómo retirar a la web 3. También es importante saber que pueden utilizar Tone Keeper, la billetera de Telegram, Bidget, cualquier billetera la pueden utilizar. No es necesario que utilicen exactamente Tone Keeper o alguna en especial. Tiene que soportar Tone, obviamente la red de Tone. Entonces les mostraré. Primero vienen a Docs y les aparecerá así, ya la opción de Deposit para un Exchange. Clican en ese botón, les preguntará hacia dónde van a enviar los fondos, si a una billetera de Telegram o a un Exchange. Seleccionamos Exchange, en este caso porque vamos a retirar a OKEX. Aquí selecciono OKEX y aquí pregunto, obviamente, si tenemos una billetera creada. Decimos que sí. Aquí nos solicitará tres datos, que es un memo, que es el de abajo, la dirección de nuestra billetera y nuestro UID de OKEX. Estos tres datos, obviamente, los conseguiremos en la billetera. Abrimos nuestra billetera y, primero que nada, vamos a buscar Docs. Vamos a donde dice Depositar Cripto. En Depositar buscamos Docs, en Search buscamos Docs, aparece Docs así, clicamos sobre ese ícono y ya nos aparece Depositar a la Network, Depositar Docs en Tone. Les aparecerá así, su dirección, address y un comentario. El comentario es el memo que nos solicita en la parte inferior Docs. Entonces, así ya tendríamos la dirección, el memo que es el comentario y ahora necesitamos el UID. Para encontrar nuestro UID es muy fácil. Vamos a nuestra cuenta de OKEX. Aquí veremos en la parte superior muchos puntitos, nueve puntitos en la parte de arriba que forman un cuadro. Clicamos ahí y nos va a llevar a esta sección. En la parte superior, donde está la foto de perfil, está un check que ya estamos verificados. Y ahí clickeamos, abriremos esa sección y nos otorgarán nuestros datos de perfil. Aquí está nuestro número de identificación y aparece en este cuadro azul, aparece nuestro UID. Tiene varios dígitos, como 12 dígitos, pero yo lo he cortado obviamente por seguridad. Así que copiamos, aquí están los papelitos para poder copiar. Y ya también tenemos nuestro UID. Así que ya tenemos todo, los tres requisitos que nos solicita. Clickeamos en Send. Aquí está confirmar el retiro. Confirmamos. Y nos dice depósito en progreso. Esto quiere decir que estará depositado hasta el 20 de agosto. No va a ser un depósito automático, que inmediatamente vamos a ver nuestros Docs. Así retiraríamos a una billetera. Y ahora vamos a ver el proceso para retirar a la billetera de Telegram o a cualquier billetera que soporte TON. Si no han creado una cuenta o una billetera TON, pueden utilizar la opción de Telegram. Dan clic en la opción de Telegram. Y les hará hacer un backup o respaldar sus llaves, sus claves. Si seleccionan un correo electrónico, les enviará ahí todos los datos. Inmediatamente se crea la billetera. No es difícil, solamente siguen los pasos. Si lo hacen desde la opción de conectar billetera, al final les solicitará simplemente conectar la billetera que tengan. Entonces se enlaza directamente con Docs. Y una vez enlazada, vamos a cliquear en Deposit Exchange, igual que en la opción anterior que hicimos. Así como aparece. Y seleccionamos Wallet en Telegram. Clicamos en Continuar. Nos preguntará si ya tenemos creada una billetera en Telegram. Y clicamos en Abrir billetera en Telegram. Nos aparece así, Wallet por Docs. Menciona que tiene estas tres opciones de Chain, Trade y Enviar a Contactos. Todo eso lo podremos hacer al enviar estos Docs a la billetera. Si no tienes verificada tu billetera, te solicitará una verificación. Solamente colocar tus datos, que es tu número telefónico y tu nombre. Si les sale el proceso de verificación, ya simplemente regresan a Docs para continuar con el proceso. Nos solicitará la confirmación de retiro. Clicamos en Confirmar. Yo confirmo. Inmediatamente saldrá que el depósito está en progreso. Obviamente nos vuelve a mencionar que hasta el 20 de agosto tendremos estos fondos disponibles en la billetera. Así que ese es el proceso y solo resta esperar. Cualquier duda dejen en los comentarios. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!